Ruge mi escuadra, tiembla bermuda, callando bocas, habla la muda Tírate donde tú quieras, yo me tiro en pie Todavía no he caído y llevo cuatro kills Le pediste todo al banco, lástima que seas tan manco Una cosa es el skill y otra el skill Lo que se me pone enfrente va pa' la tabú Pa' aguantar bocitos ahorita no ando en el mood Los camperos bien torcidos, según ellos escondidos Y ya se los saboreó, mi compa el Robalud Este es el día de muertos porque ando modo insano A esa escuadra de manquitos les hicieron falta manos Porque desde la avioneta yo ya les canté la neta Si no los come la zona, se los come mi escopeta No soy hacker, no se asusten, ni vayan a reportar Cuando tiro con la sniper, le reinicio el celular Ya me compré el pase pa' andar bien heroico, viejo ¡Hoya! Ese compa está tocado, un tiro lo dejé Me dio por la espalda, no alcancé a poner pared Se le borró la sonrisa cuando le hice una emotiza Porque se trago enterita, la mina que dejé Compa, mire esos muertitos, yo le apuesto que Ni uno de ese clan a mí me aguanta un pvp Trucha con los sartenazos, duelen más que los balazos Saquen unos botiquines para andar al 100 Despeinado por la calle, facherito en el free fire Modo bélico rucheando, no hay squad que me apantalle Y no más por puro hobby, lo regreso para el lobby Si se trata de humillarlos, soy más tóxico que el COVID Y los diamantes me dan peso, por mi fama sigo ileso Me envidian los niños rata porque yo traigo con queso Y los que andaban pensando que la partida era suya Nomás se quedan mirando cuando ven que yo hago boya Omás se quedan mirandoacher Aquí no más se quedan mirando cuando me cesara